En otro de los temas, dejamos la música, hablamos de pago de impuestos, ya lo decía Alfredo Tempranito, lo comentábamos recién con Daniel Migani, Benzer Inmobiliario Provincial, Lucrecia López Díez de Rentas de la provincia está en línea, un gusto en saludarla, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buen día. Bien, ¿alguna posibilidad de que se hayan modificado las fechas? O cuéntenos qué es lo que en definitiva, o cómo queda en definitiva la situación. No, la situación es la misma que usted explicó hace un ratito, el impuesto urbano, pago único del inmobiliario urbano vence hoy, y la cuota 1, dentro de la nueva modalidad de 12 cuotas anuales que hemos implementado este año, también vence hoy, la cuota 1 de todos los impuestos, digamos, de automotor, de inmobiliario y de embarcaciones. ¿Por qué han decidido prorrogar hasta el 11 de marzo, no sé si es la fecha, el pago único del automotor? Y va de suyo. Es decir, aquel que decida pagar la cuota 1 y no pague hoy la cuota 1, ¿no será considerado moroso durante estos 30 días? No. ¿Por qué no se paga todo junto? ¿Por qué no existe la posibilidad de que el vencimiento sea hoy de la cuota única? Porque, por ley, la cuota única del automotor vence en marzo, y en realidad eso se entiende que es más fácil para la gente poder pagar la cuota única del inmobiliario ahora y el mes que viene el automotor, para que no sea todo junto. Está bien. Está bien. ¿Alguna recomendación, algún consejo a los contribuyentes, algo que necesiten saber o que sería dable esperar? Y les recomendamos a todos que utilicen nuestros canales no presenciales, que están, la verdad, teniendo mucha, mucha afluencia. De hecho, hemos tenido una buena temporada, no hemos tenido problemas de colas ni de malestar de la gente en nuestras oficinas, y eso es muy positivo. Algo que tiene mucha, que la gente ha tomado mucho es el débito automático, porque te aderijas al débito, no pagas la última cuota y te olvidás del tema. Así que todo lo que sea no presencial y un beneficio es el ciudadano para evitarle trabajo o demora en venir o en salir de su casa, nos ha resultado bastante positivo y es lo que yo recomiendo. Está bien. Reiteramos entonces que no habrá modificación de fechas y de cierres. No, señor. Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya dado toda esta información Lucrecia López Díez de Rentas de la Provincia. Hasta luego. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.